y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están sean todos bienvenidos a sbartalfame este es el segundo mapa que tenemos para asa actualmente el mapa fue creado por necatus quien también es creador de fjordur y de valguero el mismo hizo esta maravillosa obra de arte para nosotros él estuvo trabajando en conjunto con willcard para que este mapa pudiera estar desde el día 1 y de hecho mis amigos hay una mala noticia que yo no sabía personalmente pensé que era un pendejo para configurar servers pero resulta y acontece que sbartalfame todavía no es soportado por nitrado sbartalfame ni ningún mapa mod ok el día de hoy por la mañana necatus se pronunció al respecto de que ya van dos semanas y su mapa todavía no está habilitado para poderlo poner que si en algún momento se va a poder vamos a esperar bien esa respuesta mis amigos ojalá que pronto lo habiliten a mí personalmente me gustaría abrir un segundo mapa en mi servidor porque esperar para que salga scorchederd estamos hablando de quizás bastantes meses amigos si sé que dijeron que para diciembre pero lo veo algo un poco lejano ok el mapa de sbartalfame ya era maravilloso en survival evolved aquí en asa no se diga mis amigos vean la maravilloso que es es un mapa precioso que está en pleno desarrollo él nos comentó en su hoja de ruta que lo pretende terminar para el siguiente año también nos dice que así por muy pequeño que se vea el mapa cuenta con el máximo de límite que wildcard les permitió ok o sea aún falta aún grande faltar abrir zonas porque el mapa pues en sí en general está incompleto hay zonas que todavía no se pueden pasar como este lago y pues esperemos las próximas actualizaciones sea todo eso posible ahora sí que este mapa yo desde el día uno que salió en pc en steam le hice una review y aquí en nasa se me había pasado mis amigos yo como juego en geforce now no lo podía descargar lo intenté instalar pero no me dejaba hasta apenas el día de hoy y aquí estamos pero en sí o sea este mapa es buenísimo hay una zona donde hay unos esqueletos creo que es aquí si vean vean todo esto es increíble mis amigos obviamente este mapa como bueno de por 100 me volve de la pequeño tiene sus ciertas restricciones en este mapa no hay voladores o sea tú puedes decidir si lo puedes habilitar o no y también no hay teca no sé si yo hago ahorita con el ok si con el de este activo si lo tengo pero en este mapa no hay teca ok o no había no sé si ya cambiaron esa regla ahora parás la verdad es algo muy bonito siento yo que puede ser uno de los mejores mapas sino que el mejor necatus tiene una experiencia tremenda ya el recorrido que lleva haciendo mods es bastante grande es el único creador que tiene dos mods oficiales amigos es una máquina este compa y lo chido de este mod es que tiene recursos nuevos recursos diferentes que los puedes craftear mismo tú mismo desde tu darvenforge bueno la darvenforge es algo que encontramos no me acuerdo o sea es que el mapa lo cambiaron bastante pero era de la lava para arriba dejen ver si ubico ok aquí está la lava gente vamos a ver si ubicamos por acá también estaba el invocador de voz algo así a ver es que todo me lo cambiaron de lugares era una montaña era lo más alto que se veía al fondo y ahí estaba la entrada la darvenforge debería de ser aquí pero dudo mucho esto solamente es como un precipicio no pero en sí pues ahora sí que hay muchas cosas para ver en este mapa mis amigos ahora sí que quien gusta instalarlo pesa 2.9 gigabytes es algo pesadito se te va a tardar en descargar un poco pero vale la pena completamente como para hacer tu propia supervivencia a jugar con amigos este mapa la verdad viene bastante bastante bien a ver dejen ver si por aquí está la darvenforge que creo que este es el lugar si no me hubieran cambiado todo ya hubiera ubicado a ver vaya vaya está demasiado bien en esta cueva en esta cueva en la entrada está muy pequeña por aquí debería de ser ala por donde me llevan en eje que que hago aquí a ver ok y este pedo no creo que sea aquí verdad a no si ven darvenforge aquí mismo podemos crear los elementos no necesitas gasolina al parecer solamente con que pongas esto ya puedes crear los lingotes de oro y lingotes de lo demás y pues nada mis amigos espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya saben revienten ese botón de likes compártanlo con todos sus amigos eso me ayuda muchísimo compañeros y pues esperemos que muy pronto podamos disfrutar ya de asa en consola que es como que ya lo principal que queremos y nada hasta la próxima chau chau